Y muchos de los que hoy están en la conducción no acompañaron el cambio, ahora lo acompañarán. Esperemos que el partido, y esto es mi objetivo en el PRO, que el partido sea un partido de cambio y no un partido de continuidad, no un partido de toma y daca, sino un partido de cambio. Y esa tiene que ser la conducción que se debe dar. Muy bien. Finalmente fuiste. ¿Cómo encontraste, comparame esta etapa tuya del Ministerio de Seguridad con la primera? Bueno, lo que encontré fundamentalmente es un ministerio que en la primera etapa, los dos primeros años, había construido toda una ideología antifuerzas de seguridad, con todos protocolos, tanto en las cárceles como en el Ministerio de Seguridad, que iban contra las fuerzas de seguridad o que atacaban directamente al personal penitenciario, con miles de causas de tortura sobre el personal penitenciario y nada sobre los delincuentes que están adentro. Entonces, fue como una etapa de ideologización. Y en una segunda etapa... Eso fue 2015 o 2017. Sabrina Frederick, ¿no? Ah, estás hablando de la primera etapa de Alberto Fernández. Claro, no dandole importancia para nada a Rosario, bueno, todo un ministerio sin una línea clara, de hacia dónde iba. Y en la segunda etapa, un ministerio que autonomizó el Ministerio de las Fuerzas. Y no invirtió, yo creo que por peleas internas del mismo gobierno. En la etapa de Aníbal Fernández, por ejemplo, recibimos a la gendarmería sin ningún medio aéreo funcionando, Fuerza de Fronteras de la Argentina. Sí, Fuerza de Fronteras. Con una muy baja capacidad operativa, tanto de la gendarmería... Yo creo que la gendarmería viene de antes, de una venganza. Caso Maldonado, investigación de Nisman... Qué disparate todo. Sí. Y ahora la estamos reconstruyendo. El ministerio y las fuerzas, digamos, la Policía Federal mejor y la Prefectura a medias. Pero ahora nos está costando mucho poder reconstruir operativa y logísticamente a las fuerzas. Hago una última pregunta y saco del tema. ¿Me contás de la interna del PRO? ¿Estás conforme con lo que se decidió ayer? Bueno, ayer el PRO, yo terminé mi mandato. Sí. Y por supuesto que siendo ministra, la verdad es que es absolutamente incompatible dedicarte al partido. No tenés ni tiempo ni cabeza. Y bueno, ayer se eligió una nueva conducción que todavía tiene que pasar unos procesos legales. y la verdad es que nosotros conseguimos prácticamente... 50 y 50. Sí, pero no es un problema de personas. Son las personas que trabajan conmigo, son las personas que defienden a rajatabla el cambio y la idea de la convergencia que el cambio tiene que tener en la Argentina pensando que en estos años el empuje que hay que hacer al cambio, como lo están haciendo nuestros diputados, como lo hicieron nuestros senadores el otro día, como lo hacen, digamos, nuestros intendentes. Es decir, tienen que ser un partido que esté, digamos, arraigado en el cambio y en la construcción de una sociedad, de un capitalismo competitivo. Esa es tu gente, pero ¿por qué marcas tu gente? ¿Crees que el otro 50% no tiene la misma idea? No, bueno, a ver, todavía no he visto exactamente la lista, pero hay mucha gente que durante lo que fue las internas fuertes, donde se dirimió, yo creo que ahí se dirimió el rumbo real del PRO y después se dirimió cuando decidimos apoyar a Javier Milei y que la gente nos acompañó, ahí se dirimió el rumbo tanto de la dirigencia, digamos, y los que votaron en las PASO, más de 6 millones de personas, más los que votaron en la general, todos esos ciudadanos acompañaron un cambio. Y muchos de los que hoy están en la conducción no acompañaron el cambio, ahora lo acompañarán. Esperemos que el partido, y esto es mi objetivo en el PRO, que el partido sea un partido de cambio y no un partido de continuidad, no un partido de toma y daca, sino un partido de cambio, y esa tiene que ser la conducción que se debe dar.